Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, voy a reseñar las Amazing Spider-Man o El Sorprendente Opinaraña. Bueno, el que ya lleva rato en este canal sabe que ya reseñé la trilogía de Sam Raimi, ¿no? Con Tobey Maguire. El que ya sabe también que me gustaron mucho esas películas y les tengo un cariño eterno, a ser eterno. Me moriré de viejo y le guardaré un cariño especial a la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, ¿sí? Y voy a ser muy honesto con cuando llegó la noticia de la cancelación, ¿no? De que nunca habría Spider-Man 4 y que llegaría un reboot, ¿no? Llegaría El Amazing Spider-Man. Yo me acuerdo de esto en su tiempo, me acuerdo lo agitado que estuvo internet también. Voy a ser honesto, nunca fui un entusiasta de Andrew Garfield, nunca fui un entusiasta de un reboot. Claro, yo seguía muy apesarado por la situación, ¿no? De haber cancelado la anterior trilogía. Un amigo me decía, no, dale una oportunidad y bueno, resulta ser que a él, a él, al final nunca le terminaron gustando estas películas y a la larga yo les terminé guardando cariño a las Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Vean qué cosas de la vida. La gente que en su día defendió esto, se le dio vuelta a Andrew Garfield. Lo he encontrado varias veces ya, no quiero hablar mal tampoco de gente que lo defendió en su tiempo ni nada, sino que lo vi muchas veces y gente que en su día lo rechazó, lo supo valorar mejor. ¿Qué cosas? Yo soy uno. Yo rechacé esto en su día con bastante fuerza, de hecho. Me negaba, de hecho, a un reboot de Spider-Man, pero... Está bien, han habido muchos Batman, ¿no? Y han habido muchos Superman. O sea, porque no iba a haber otro Spider-Man. Y bueno, recuerdo la primera vez que vi esta película, bueno, digo yo, no es Tobey Maguire, no está nadie de la anterior. Está bien, démosle una... No me quedo de otra, démosle una oportunidad, coño, dije. Y al final terminé diciendo, pues, no es mala, no es mala, pero tampoco es que esté... Oh, estoy tan excitado por ver una secuela. Por Dios, no. Entonces la pregunta es, ¿por qué las Amazing Spider-Man son tan divisivas? ¿Por qué son películas tan chocantes al público? Bueno, mucho fan de Spider-Man, bueno, yo soy fan de Spider-Man, obviamente. Tenemos hasta esas divisiones. Unos aman estas películas, otros no tanto. Unos les dan sus valoraciones, otros solo prefieren el Spider-Man de Andrew Garfield. Se entiende, ¿no? Es bastante variopinto, de hecho, la aceptación a esta película. Yo, personalmente hablando, siento que está... Este es un buen Spider-Man en un universo muy mal estructurado. O sea, voy a ser claro, Andrew Garfield ama a Spider-Man, ama al personaje, ama este papel. Y sabe que este es uno de sus papeles de... Va a ser un papel que él va a amar toda su vida, ¿sí? O su papel en el que va a estar más orgulloso de haber salido, fue un Spider-Man. Y se nota el cariño, se nota el empeño, se notan los ánimos por parte del actor. La energía transmite una gran energía a Andrew Garfield, se le nota. Y yo quedo... Yo solo puedo decir, coño, sí, 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 coño, él ama esto. Y yo diría que mi... O sea, Andrew Garfield, te lo voy a poner así. Todo lo que sentía con estas películas y este actor era algo semideforme, ¿sí? Que algo tenía que existir para que se compactara y dijera, por Dios, qué espectacular trabajo hizo este actor ahí. Y yo creo que lo que concretó todo fue No Way Home, ¿sí? Sí, porque esta reseña viene mucho después de Spider-Man No Way Home, ¿sí? Pero verlo a él ahí, de verdad, me hizo reflexionar del buen trabajo que él es como Spider-Man. Hombre, la energía que él transmite, opaca, opaca, pero qué manda... Le mete una patada en el culo que le deje el ano así a Tom Holland. Increíble la energía que transmite Andrew Garfield, estoy asustado. O sea, ahora que puedo tener un contraste con otros Spider-Man, me doy cuenta de la energía que tiene como personaje. Y es cuando más dije revisitar estas películas. Y darme cuenta de que sí, siguen siendo películas como varias decisiones malas y otras cuestionables. Y otros se preguntan por qué pusieron a Mark Webb como director de esto. Y otras, es otra pregunta que se hace la gente. Y así sucesivamente, ¿no? Pero el Spider-Man de Andrew es un muy carismático Spider-Man. Muy agradable, muy entretenido de ver y transmite y radia gran energía. Es un excelente Spider-Man. Claro, hay que darle esa valoración porque al final esto es otro universo, otro reboot, ¿se entiende, no? Entonces, ¿qué opino al final, al cabo de Amazing Spider-Man 1? Ya hablaré de la 2, ¿verdad? Que ahí hay otra historia por hablar. Claro, yo personalmente no veo con malos ojos esta película. No la veo con malos ojos. Me gusta el diseño del traje. A algunos no les gusta lo de los ojos, que son muy oscuros, deberían ser claros. Eso lo arreglaron mucho en la parte 2. Andrew Garfield está bien. La relación, de hecho, con la chica, ¿no? Es más... Meston, creo que se llama, ¿no? Es perfecta. La relación es perfecta. Es muy, muy creíble. De hecho, esta es una de las partes más alabadas por cualquier fan o hater, de hecho. Porque sí se ve convincente. Su relación se ve creíble. Y eso es bellísimo. De ver, es algo bonito de ver. Marwebs, aquí sí se luce. Aquí sí se luce. Él sabe manejar estas historias. Este es un Spider-Man adolescente, juvenil, energético, ¿no? Aunque hay cosas que nunca me las tragué. Como que me digan, guau, a este tipo también parecido le hacen bullying. Es acomplejado con las chicas. Estas cosas sí que no me las creo. Sí las siento ajenas a Spider-Man realmente. Incluso ajenas a la vida real. Apartando esas cosas, ¿verdad? Que se ven rarísimas. Oh, no cuelan. Estamos ante una película entretenida. Ningún fight de Spider-Man debería perderse. La debe ver. La debe ver esto. Los efectos especiales son bastante buenos. De hecho, mucho mejores que muchas películas actuales de Marvel. Qué increíble decir eso. La película salió en 2012, hombre. 2012 fue, ¿no? Sí. Entonces, te deja medio rarito. La verdad, es bastante mixta esta película. Pero tiene buenos valores de producción. Hay gente que me dice, ¿qué tal la banda sonora de Amazing Spider-Man? Aquí sí que tengo un problema. La banda sonora de estas películas no me gusta. Ni de la 1 y de la 2. Tengo algunas quejas también. Pero no. Algunos me da la mirada a escuchar el tema o el tema, ¿no? La canción tema del Spider-Man del lugar que él no me gusta. Por algo, la de Tobey Maguire, la que usa a Sam Raimi. Esa canción ya tiene más de 20 millones de visitas, creo, ese tema. Y es de lejos lo más simbólico representativo que tiene Spider-Man. Aparte de aquel, aquella cancioncita se se entera, ¿no? Otro clásico. Pero la banda sonora de estas películas no me gusta nada. No me gusta nada. No siento nada icónico. No siento nada Spider-Man ahí. Qué triste, la verdad. Amazing Spider-Man siempre va a hacer eso como esas películas mixtas. Con reseñas mixtas. Bueno, yo conozco gente en internet que simplemente las detesta. No por ser películas que, ay, no, no está todo villano, es lo mismo. No, no es por eso. Sino que las evalúan como películas. Y se sienten productos bastante fallidos. Y eso está bien jodido. Y créanme, hay gente que las despedaza. Y tienen buenos argumentos. Muy buenos. Yo no me siento tan exigente con estas películas. Porque sé con qué intención también están hechas, ¿no? Pero ya evaluarla como película es otro buen punto. O sea, que no me quiero meter por ahí. Pero, viejo. Amazing Spider-Man. Más el caso del villano, ¿no? Doctor Connors, el lagarto. Otro caso peculiar. Porque el villano se siente bastante unidimensional. Y eso es malo. Spider-Man siempre ha tenido villanos tridimensionales. Villanos entendibles. Villanos que tienen una profundidad. Así tienen sus grises. Y aquí es un villano que, ah, pues sí. Este es mi propósito para curarme. Y voy a crear este químico tóxico que nos va a ayudar. Y mejoraré. Ay, Dios. Muy vago. Escueto. Falto de calidad todo esto. Pero resulta ser que la película tiene escenas recortadas. Y le recortaron varias escenas al Doctor Connors. Que eran muy importantes para el matice de grises que le querían dar al personaje. Y hay buenos actores detrás de esta película. Desaprovechados. Vaya, pues vamos a hacer contrapunto. Lo más destacable, lo mejorcito de la película. El traje. Los efectos especiales. La interpretación de Andrew Garfield. La relación de él con las chicas es genial. Los puntos negativos. El villano. Decisiones que toma Spider-Man. Que no se sienten Spider-Man. La banda sonora no me gusta nada. No me gusta nada la banda sonora de esto. Ni el tema del personaje. No me lo tomen a mal, claro. Y también que, bueno. Esa cuestión de la promesa que hace al final de la película. Que no cumplirá. Y eso no se siente muy Spider-Man del todo. De hecho, muchos fans de Spider-Man. No sé si llamarlos más puristas. No sé cómo definirlo en ese caso. Hacen pedazos al Spider-Man de Andrew Garfield. No por interpretación, sino por la toma de decisiones que no se sienten en Spider-Man. Se está entendiendo, ¿no? Como lo que estoy diciendo. Debo decir que estas películas. Deberías verlas. Si eres fan de Spider-Man o del superhéroe. Obviamente vas a tener que verlas. Pero. Qué tristeza. Que al final fue una trilogía fallida. Qué tristeza. Me da bastante pesar. La verdad me habría gustado ver una tercera parte. Contra los seis siniestros. Que ya rato la Sony está jode y jode y jode. Con hacer los seis siniestros. Que hasta tuvieron que hacer la fea película de Morbius. ¿No? Para. Para. O sea. Es Morbentine. Para. Para hacer los seis siniestros. A huevos. Pero es que a huevos. Te quieren meter a mierda en el ano. Así que. Como un tizador caliente. O sea. Santo Dios. O sea. Bueno. Espero que cuando eso se dé. Espero que cuando eso se dé. Mínimo. Sea un crossover. Entre. Tobi. Y Andrew. Y se enfrenten a los seis siniestros. Sinceramente. Yo paso de todo. Me chupo un huevo. Con estos dos. Estoy feliz. Yo. Si hicieran ese tipo de situaciones. Ya. Ya están con la mierda. El multiverso. ¿Por qué no traerlo de nuevo? Otra vez. En pocas palabras. Aquí hay potencial. De hecho. Aún. Si no le sacaran. Una película. A Andrew. Llevarlo. Al multiverso. Es seguir explotando. Un buen personaje. Un personaje. Que por sí solo. Vende. 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 Boletos. Y a mucha gente. Le gustaría verlo. No. Mucha gente. Después de No Boyzón. Que lo emociona. No lo esculpo. Es muy energética. Muy eléctrica. De hecho. La actuación de. Señor Garfield. Entonces. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En pocas palabras. Si eres fan de Spider-Man. Debes ver Amazing Spider-Man 1. Es otra visionado. Tiene sus errores. Sus muchas cosas criticables. Pero. No son películas que odian. Para nada. Para nada. Para nada. Entonces. Lo quiero dejar hasta aquí. Y pasen. Buen día. No. 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 Gracias por ver el video.